El niño lobo de toda la vida ¿Y esto del niño lobo? ¿A qué obedece? ¿Por qué te denominan el niño lobo? Obedece a vivir solo y la soledad Y a vivir donde nadie tiene cojones a vivir ¿Cuántos hay viviendo en la montaña? Todo lo que se contempla es tu feudo desde aquí Todo esto es mío De vista, ¿eh? No de propiedad Soy más rico que nadie ¡Mau, mau! ¿Papá? Mira qué vista Mira, mira Esto ni los dioses ¿En un piso tienes esto? ¡Una mierda! ¿Sabes la vida que te da esto? Tú te estás mirando al horizonte Estas son trampas Y una de estas cuerdas Llegas hasta abajo Una de estas que hay una lata a colgar en mi barraca Cuando tú haces así Ya me has movido la lata de la barraca Este es tu sistema de alarma Y cuando tú Trocas la lata sube para arriba Haces así La lata sube para arriba De la que me he salvado ¿Vale? Porque... Porque no sé que había alguien Digo, voy a dejarlo pasar A ver con qué rollo viene Si no, le vamos a dar más fuerte O sea, que me querías cazar por aquí Claro De la que me he librado Si así Ya has dejado tu huella ¿Lo entiende eso? O sea, tú sabías que yo había pasado por aquí Otra cosa, mira Yo arranco esto ¿Vale? Te lo voy a enseñar Pero no debería Yo te voy a poner esto aquí así Bueno, sí Sí, clava el hijo de puta Así Tú eso no lo sabes Tú vienes por aquí, ¿vale? ¿Qué te parece? Sí, sí, sí Tú no le echas cuenta a eso ¿A que no? Ya te ha niquelado Sabes más que un indio apache, ¿eh? Esto es la mili Cosa guapa Estos gatos son míos No son callejeras Que no se equivoquen Tú ya lo has visto Sí La comida, el agua Lo que me desvivo por ello En la montaña siempre falta de todo Agua, comida, leña De todo Esto no lo has visto ¿Eso lo has hecho tú, Antonio? Sí, con pintura Sí, parece una pintura prehistórica Y esta es toda la cabaña en piedra en seco Que tú has construido ¿Y qué me queda? Y me comentas que esto ya era de tu padre, Antonio Sí O sea, pero tú vivías aquí con tu padre No, no Mi padre lo mataron dos tiroescopetas en el año 75 Yo tenía nueve años Ya lo siento Bueno, eso Asesino de toda la vida que hay Papá Antonio, ¿de dónde has sacado tanta piedra? Por toda la montaña Y toda la pared que hay esta debajo Aquí Y toda la que hay aquí debajo O sea, que está perimetrada con piedra también Mira, ¿la ves? Sí, 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 sí ¿Se ve aquí? Ahora se ve Pero ya Ya empiezo a estar cansado Vuralita Tú sabes lo que hay aquí Toda la vida Y todo para mi fichurri O sea, llevas aquí toda la vida Dedicado a cuidar a los gatos de Montjuic Algo para ellos Para mí Para cocinar Y esto supongo que alguna vez ya lo has visto en la mansión Esta la manta que me dio la red Que la cama es blanda, ¿eh? De la antigua Mira ¿Ves? La cama es de la antigua Papá, tú tengo puesto una de Un día arrancaré todo esto Y de brosalito para afuera otra vez Esto requiere una limpieza Sí, pues ya estoy ya Bueno, yo te puedo ayudar un día ¿Qué te parece? No, no te preocupes Pero tengo que ir a buscarme la vida Te buscas comida Dale, le comien a los gatos Bueno Es que no abarco No, no te preocupes Este que es el hijo de puta Me lo tiran de aquí los gatos ¿Ves? Y esto es para cortar cañas Es la hoja de una tijera de jardineros Me lo dieron los jardineros Para cortar cañas Te afeitas con este espejo, Antonio Sí Sí, ¿verdad? Sí Y me he hecho desodorante de coche Madre de Dios bendito Y no te ha pasado nada en la piel Esto es un casco para espantar a la gente Una de las ideas que tenía O sea Esto me lo dio a la vez para leerlo Esto me dijo mi padre Mira Mira Esto es una nevera ¿Ves? Eso es una nevera Planté un barriño ahí ¿Es profundo? No Llevará dos o tres palos Esto me lo encontré tirado por la montaña Eso es un Winchester Sí Para el de juguete Sí Gracias ¿Te has hecho daño? Es divertida ¿Cómo quieres que te localicen aquí? Si tienes que ser Tarzán Para llegar hasta aquí Pues lo haces Y la cuestión es dejarte en paz Mira, ya que te digo que me voy por aquí A la mierda Esto es una silla, eh Que quede claro De pescador Y esto no es cerveza Es café ¡Yi-hí! ¡Ay, endurianos! ¿Cuándo aprenderéis? ¡Alla, rapaz hoy! ¡Ay, romper con teledas! ¡Pero es tuyo, cabrón! Todas las pertenencias de otro ¡Qué pasa! ¡Qué! Elito era un gato fardero Siempre estaba conmigo Y me comía la boca Y me hacía así en la cara Así Un fardero ¿Dormía contigo también? ¡Ah, en la cabeza! ¿Con cuántos gatos has llegado a dormir una noche? El máximo han sido 10 o 15 Tienen los pies destrozados Cuando llueve en el invierno Todavía O sea, que se meten todos dentro de la cama El otro se rasca El otro le muerde al otro Se pelea Ya llega un momento Que digo ¡Me cago, tío! No queda nada, tío Eh, los pies reventados, ¿eh? Del peso Reventados Y luego él tiene una manía de hacer Me clava la garra La palabra libertad No lo entiendo Porque viene uno, te mata La policía va ahí, te pega Yo la palabra libertad nunca la entendío Aquí un poco puede ser Aquí te puedes tirar Te puedes poner patrón corto Tomar un poco el sol Te comes un cacho y chorizo Tienes que perder los gatos Coge cuatro plantas Y hace algo Un poquito de libertad Pero no Verdadmente no creo en eso Que huele a tabaco Huele a marboro Más vale a que te escondas bien Porque ya bueno Llevo goleando mucho tabaco Ten cuidadito Mucho tabaco a marboro ¿Crees que hay alguien más por aquí? Es uno que está niquelando Cerveza, cemento, chatarra Ropa, lata O sea, puma, nai Gasolina, gas La sea El aeropuerto En Mercabarna Y muy para abajo Muy para abajo Muy para abajo Málaga Pero muy para abajo Es como también tengo una sierra También tengo un temitito de un coche Recogió por la autopista de Cantuni Sí, ¿ves? De spaghetti Estos son bolígrafos Esto es la niña que a veces canta A veces no dice nada Y aquí cuando cocinas Cocinas para todos Sí, macarrones De estos hechos Normalmente a veces De toda la comida que como yo Yo no llego a comérmela Se me la comen todas ya Yo paso hambre por ella Pero bueno O sea, ¿prefieres pasar tu hambre? Sí Es como lo dijo A que pasen hambre los gatos Arroz Tiene uno por ahí de macarrón Y sobre todo Eres libre Es café Café ¿Y cómo haces el café si no tienes máquina? No, lo saco de adentro Y lo cuelgo en el Ah, vale, vale, vale Un castor que tiene una sal Tú, por ejemplo, ¿qué dirías que son espaguetis al taco? Ni idea Espaguetis con tacos de jamón Evidentemente Evidentemente Lo que se comía en el tejante Garbanzos Un poco de pasta así La metes en el microondas Y en un pedazo de pizza familiar Bueno, tú sigues comiendo aquí Natural Harina Hago panecillos Aquí hay garbanzos Mira, veis Yo hago panecillos de estos Con harina y agua ¿Tú mismo fabricas el pan? Yo mismo fabrico el pan ¡Ay! Fabrico el pan Con harina Harina y agua Esto me viene de una espárraquera Esto de aquí se llama espárrago Y se hace con tortillas De huevos, batidos Tortillas de espárrago Esto está buenísimo Una pasoda Luego hay otra que es la La amarilla La amarilla está aquí Esta es la amarilla Esta la coge así La despojas así La hoja Así A ver Le pega un pequeño lavado Le echa aceite de vinagre Y está de vicio No puedes parar de comer Una pasoda Ya te he ido Ven Ya te he ido Y mira Venga Que la pelusa va a subir a la luna ¿Vale? ¿Preparados? ¡Guau! Me encanta Me encanta Me pasa pipa Viste, tampoco es todo malo También hay un rato de De diversión De diversión Y aquí tenemos la roca de Montuit La anarquía me dibujó algo Pero se borró con el tiempo Hay una Hada, Anarquía Sí Y en la otra ya verás que pone Muerte a la raza humana Tú realmente eres Personificas a la anarquía pura Sí, pero ¿cómo estamos ahora? Ah, es mucho tiempo Como en la cárcel Y la mente sigue La mente sigue rotando Vale Cuidado con la cabeza Sí Sí, gracias Es que es difícil Acceder aquí ¿Aquí está la otra? Aquí Te voy a enseñar lo que yo toqué Vale Muy bien Vamos a que nos dé el shock Sí Por el amor del meupar Patatas no Tomates que duelen menos Ay Esto es divertido un rato Esto sale de comiendo Todo el viento y la brisa Pero aún perdura la roca, eh ¿Ese que la tierra tiene dos mil años? No, cuatro mil y quinientos millones De millares, de millares, de millares Pero yo no me lo creo El agua llegaba más de aquí, eh ¿Y ahora dónde está esa agua? No la hemos bebido Al lado de nadie Abandonado por todos Repudiado en la montaña Vamos, canino Se estoy llamando Mamá, que va contigo volando Vámonos Hay una historia que dice Quien encuentre la pared de oro Comerá al momento y escuchará música Pero seguirá siendo pobre ¿Sabes por qué? Porque es una pared de miel El enjambre de abejas Las que cultivan la pared de miel Por eso es la ironía Quien encuentre la pared de oro Comerá al momento Escuchará música Las alas de la abeja Pero seguirá siendo pobre Porque no hay oro La miel como el oro ¿Tú no crees que algún día Podemos descubrir algún tesoro oculto Aquí en la montaña de Montjuic? De Franco podía quedar algo enterrado Seguro Y eso lo voy a encontrar yo O más antiguo Sí, o más antiguo La cabeza de Franco La piedra de la verdad ¿Quién miente que dice la verdad? Todos mienten Todos son mentirosos A ver, que si Cristo no era nuestro padre O nuestro señor Semos hijos de él, ¿no? Pues yo me considero que soy uno de ellos Si lo hubo Bueno, yo a ti te considero No Antonio de Montjuic Sino San Antonio de Montjuic Hay un San Antonio bendito Un santo ¿Y sabes de quién era patrón, San Antonio? De los animales Hola, pues mira En nombre de San Antón San Antón bendito Yo te bendigo, animal Y te libro de todo mal Ah, vale Es que he visto que va bautizando Todos los animales Ahora, vale No me toque el culo Que no me gusta Ibas a una iglesia A un convento Le decía al padre o al hermano El hermano que necesitas Ahora va y te dice El hermano que traes Ah Cómo ha cambiado la historia Los pobres ahora son ellos Ya Aldurianos Una pasada, ¿no? Quiero imaginar una barraquilla Aquí hay una ventana Un ventaná ¡Uh! El cinco estrellas Y el sol Desde que sale Hasta que muere Y mira Aquí no hay comida Pero tenemos libertad Y esto es de mi padre Estos clavos son de mi padre Tú quieres morir aquí Claro, sí Y que nadie lo sepa Tirado por ahí Y te da a mí en un cementerio Aguantando a los demás ¡Ay, que me duele! Oye, por favor, la vértebra No, déjame en paz Tú no has ido a un cementerio Por la noche, ¿no, Tito? Oye, los crujidos de los huesos Y el otro No pases Déjame en paz Oye, a mí me han matado ilegalmente A ver si lo descubre alguien Lo que se siente Y lo que no oímos Niños ¡Vamos! ¡Muy, Toto! ¡Muy, Toto! ¡Toto! ¡El Toto! Mira, tú no de los salvajes ¡Toto! Mira cuando te vea Ya verás ¡Bú! ¿Eso quién es? ¡Toto! esto salvaje y ahora te va a atacar no no me ataca todo está la ley lady es preciosa mira esto lo dije para esconderme con ramas de caña un casco mimetizado tienes que ponerle más verde voy a comprar un spray para pintarlo mira esta es la lata de la cuerda entonces está la cuerda de la que iba para allá venga, a buscando a Isla a tomar sol por ahí debemos de dar las gracias a un ángel que nos puso en contacto gratitud hacia ti y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.